Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado, como si se tratara del mismísimo Don Pelayo, a lomos de su caballo, en los dagos de Covadonga, pues es asturiana, Susana García analiza el cine con acierto y profundidad. Esta semana recomendamos la serie de Chosen o Los Elegidos, la serie dirigida por el estadounidense Dallas Jenkins sobre la vida de Jesús y sus discípulos, que ha sido creada a través del crowdfunding o micromecenazgo, gracias a los donativos de miles de personas en todo el mundo. Traducida a 56 idiomas, lleva casi 500 millones de visionados en 142 países diferentes, y para la tercera temporada, con el rodaje ya en marcha, se han recaudado más de 40 millones de dólares. La primera y segunda temporada han estado disponibles de forma gratuita en Internet, a través de una aplicación descargable, y ahora, a Contra Corriente Films, una distribuidora española que apuesta por el cine espiritual, la ha llevado al cine y a su plataforma, a Contra Plus. Precisamente esta semana se ha presentado en el Festival de Cine de Valladolid, la Semizi. La serie se centra en la vida de Jesús y sus enseñanzas, pero desde el punto de vista de sus discípulos y discípulas. Unos discípulos que van evolucionando tras el encuentro con Jesús y sus enseñanzas. La serie nos presenta a un Jesús y a unos discípulos muy humanos y cercanos, lo que es sin duda una de las claves de su éxito. Unos apóstoles y un Jesús con sentido del humor, que conecta con la gente de hoy, tanto jóvenes como mayores. Aunque algunos discípulos son inventados, la mayoría son personajes del Nuevo Testamento, que viven una transformación radical tras su encuentro con Jesús, y poco a poco van cambiando su modo de ver y estar en el mundo. El ritmo es bastante ágil, a pesar de tener muchos diálogos y escenas que nos muestran las enseñanzas de Jesús, por lo que es ideal para grupos de catequesis tanto de jóvenes como de adultos. Pero además nos muestra todo el ambiente y contexto político y religioso del entorno de Jesús, por lo que es muy interesante de cara a los profesores de religión. La recreación de la época está muy cuidada y va mejorando en la segunda temporada, porque han tenido más medios económicos gracias a las numerosas donaciones desinteresadas. En las emisiones se exhibieron los cuatro primeros capítulos de la primera temporada, y pronto se podrá ver el estreno promocional en cines. La intención de la distribuidora es editar el DVD y Blu-ray en castellano. Quizá podamos disfrutar de nuevas temporadas muy pronto, ya que el director tiene la intención de ofrecer siete temporadas con más de 50 episodios, que incluso mostrarán la misión de los discípulos después de la resurrección de Jesús. En definitiva, una serie muy recomendable para acercarnos a Jesús con los ojos de los que lo conocieron.